de Marcela Tauro. Bueno, me llega a ver qué me pueden aportar. Ustedes saben, les llegó también. A ver. Que no sería la mejor relación entre dos compañeros de trabajo. Para no decirte que no se hablan casi. Ah, qué feo. ¿Se conocen hace mucho? ¿El canal? Se conocen hace mucho, hacen teatro. ¿Teatro? ¿Televisión hicieron juntos? No lo sé. Sí, hicieron juntos, perdón. Sí, sí, hicieron juntos, sí. ¿Y antes creíamos que se llevaban bien? Antes se llevaban bien. Antes se llevaban bien. Esto empezó a pasar, me parece, un año atrás, dos años atrás. Son, digamos, exitosos. No es actual, ¿eh? No es actual. Ahora están trabajando y haciendo un exitazo. ¿Son contemporáneos, misma edad? No. No, no. No misma edad, pero uno de afuera decía, ay, se llevan bárbaro. No apostaría. Y aparentan tener el carácter bravo los dos o no? Yo no los tenía como carácter bravo, pero me dicen que aparentemente los dos... Sí, 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 aparentemente sí. Perdón, ¿hubo alguna mujer en el medio? No, no es un tema de mujer. Ah, de plata. Es un tema de... Yo no entiendo mucho de teatro, pero viste cuando estás en el... Y morcillean. Ah, es tío. No me pasas, me alargas. Y contra escena. No me pasas, lo... Sí, es. Ah, me hace el pie. Empezó con una jodita así, que me tiento que esto del otro, hasta que, bueno... Pero los dos son dos actores. Uno debe ser humorista, entonces. Los dos están haciendo un éxito. ¿Humorista? Pero los respetamos como actores, digo, porque... Sí, sí, a los dos tenemos... Los dos son conocidos y trabajaron. Bueno, lo voy a decir. Marcelo de Belli y Darío Lopilárez. ¿En serio? A mí no... Viste que están haciendo un éxito. Dardo. Dardo y Coqui. Dardo y Coqui. Están haciendo un éxito en la calle Corrientes, en el Gran Red. Trabajaron mucho con Aldo Funes ellos. Sí, sí, sí. Bueno, a partir de ahí dicen que empezó la cosa. Habría empezado la cosa. Sí, se nos vamos a contar mentiras con la Sacone en el multiteatro. Sí. El año pasado. Mira, el móvil acá no se... El móvil este que estábamos pasando, me parece que es de ellos... Hasta ahí venía bien la cosa. ¿Pero qué? ¿Tiene que ver con una cuestión de celos entre ellos o de...? No sé si de celos de... Bueno, uno sintió... Bueno, este chico alarga mucho. Lo peor. El otro, ¿entendés? Qué ambiente este. No es por desconfiar de lo que pasa. Y creo que no se habla. Pero hay un director que dice, bueno, mira, te estás pasando. Sí, pero los directores no miran todos los días la función. Ah, igual está. Igual es... No, igual es... Franchela el director. Acá, pero me parece que la cosa arrancó. No, arrancó allá. Ahora acá directamente están guionados. Yo, pero... Obviamente, te digo, arriba del escenario no se nota nada. Por eso, acá están... Yo lo vi y no se nota nada. Está espectacular. Pero el escándalo fue con Aldo Fugles. El escándalo no fue ahora. Fue el año pasado o el anterior. Y están peleados desde esa época. Sí, no se hablan. Igual son dos actores de carácter bastante dóciles. O por lo menos lo que aparentan. Yo lo tengo que decir. Lo que aparentan es que son tipos que hacen caso a los directores, que nunca tienen un problema mediático. Lo que pasa es que los dos van por la misma línea actoral. Digo, son humoristas. Son como cómicos. Con el rebote al público. Entonces, me parece que... Molesta tanto al actor cuando te motillea, cuando no te da un pie. La vieja escuela era, viste, medir los tiempos de quién se alargás y no alargás y da bien el pie. Viste, porque a veces, digo, un chiste puede funcionar, un chiste tiene como un tiempo, un timing. Pero a veces algunos los alargan. Claro. Algunas esa escena, o la contraescena. Algo que generaba siempre discordia era la contraescena. Cuando uno tenía que hablar y el otro está haciendo algo atrás, ¿entendés? Ah, claro. Que le roban. Que le roban protagonistas. Hubo, entre dos hubo... Hay grandes historias de esto. Claro, porque... Hay dos que se... No, no, ya me acordé como tres mínimo. Es mi momento. Que se mataban, que se mataban en el escenario. Claro, mientras la otra y la otra chiquitita y le hacía la contraescena y le sacaba el foco del... Pero bueno, la contraescena genera mucha discordia después del tema de alargar también. Bueno, acá en Casados con Hijos ellos tienen un contrapunto porque, a ver, lo que hace Lopilato es que está caliente, porque hay que decirlo así, con el personaje de Arusi. Arusi, la novia de Belis en la obra. Entonces ahí tiene mucho contrapunto. Digo, acá en la obra tiene un contrapunto. Y la verdad en la obra no se notaba de... Con Marielena. Con Marielena. Igual llama la atención porque teniendo tanta confianza después de haber trabajado tantos años que no les han podido plantear si en algún momento a alguno le molestó a alguien del otro. No lo sé eso. Si los plantearon o no. Para no hablar, chico, a ver, acá hay una cosa que es muy sencilla. A mí lo que me... El título es No se hablan desde aquella vez. Acá, con los millones, la única que nos agarró fue Erika Rivas. Después, acá nos hacemos todos amigos. Calladito la boca, un reloj. No, que Levici con Franchela no se jode. Belma y Geli. Perfecto. Te digo, arriba del escenario no se nota nada. ¿Qué works? Lo que escribe el corte Vamos a seguir con lo que sí